Jesús Porque te espera Oh, ven En tu nube de gloria Oh, ven Coronado en victoria Oh, ven En tu nube de gloria Oh, ven Coronado en victoria Ven Señor Jesús Y abre los cielos Con poder Oh, ven Oh, ven Desciende a reinar En majestad y autoridad Oh, ven Oh, ven Jesús Tu pueblo te llama Tu pueblo te llama Para que vengas Jesús Jesús Tu iglesia te canta Y manos levanta Porque te espera Oh, ven En tu nube de gloria Oh, ven Oh, ven Coronado en victoria En victoria Oh, ven Oh, ven En tu nube de gloria 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 Tú eres el Señor Y toda lengua Y toda nación Tendrán que confesar Que Jesucristo Es, es El Señor Que verás Que tú eres Señor Te verás Tendrán, el Señor Y todo Si nombre Al slot Por favor A la noche Tendrán Por favor Ley gol, te Tú eres